Quedaban menos de 24 horas para alcanzar el acuerdo y uno de los partidos optó por bajarse. Revolución Democrática decidió no participar más. Si hace casi un año el único partido del Frente Amplio que estuvo en las negociaciones con el gobierno se bajó a última hora del acuerdo para enfrentar la crisis económica por la pandemia, esta vez como bloques se restaron desde el inicio. Hablan de los mismos proyectos que ya están ingresados en el Parlamento, no hay nada nuevo. Creemos que es perder el tiempo realmente en este contexto. Nos parece que no hay tiempo para seguir dilatando las ayudas económicas que requieren la gente. El Frente Amplio decidió marginarse de las negociaciones con el Ejecutivo que encabeza la presidenta del Senado, Jasna Proboste, diálogo tildado de cocina por Pamela Giles. Y otro de los que está fuera es el Partido Comunista que pone condiciones para sumarse a la mesa. Si el gobierno no toma en cuenta ni el royalty, ni el impuesto a los superricos, ni el ingreso universal, difícilmente podemos participar de ese acuerdo. Proboste desdramatiza el escenario y asegura que la agenda no bloquea la tramitación de otros proyectos en el Congreso. Yo entiendo que algunos puedan tener fundadas razones para desconfiar de lo que ha sido una permanente práctica de un gobierno que pone letra chica, que establece barreras de entrada. Nosotros no queremos ver diferencias donde no las existen. No importa el nombre que finalmente se le ponga, no importa quién es el que pone la firma final, entreguemos una renta básica universal de emergencia y eso es lo que nosotros estamos empujando desde la Cámara de Diputados. Pero las bajas en las negociaciones fueron criticadas desde los otros partidos de oposición. Lo único que reza el diálogo es que justamente se tomen decisiones de restarse, de poder llegar a un acuerdo rápido. Más allá de las calculadoras políticas, es que tenemos que tener como norte el interés superior de los chilenos y chilenas. Divisiones en la centro-izquierda que tensionan las complejas negociaciones con el gobierno.